Creo que O'Higgins viene haciendo muy bien las cosas, está pensando en el partido a partido, no hemos puesto ese objetivo, pensar en el partido a partido, y gracias a Dios nos viene dando resultados. Así que queremos pensar en eso, falta mucho, ahora nos toca a Wander pensar en ellos y sacar adelante ese partido. Obviamente que a final de torneo queremos vernos arriba, pero falta mucho y no queremos apresurarnos. La verdad que es bueno remarcar el momento que estamos pasando como grupo y sabemos muy bien cada uno las fortalezas que tiene para ponerlas dentro de la cancha. Yo personalmente me siento un poco más cómodo por ahí retrasándome, pero creo que O'Higgins no lo necesita, hay un muy buen juego asociado en ese lugar, Ramón se engancha muy bien y los punta también lo hacen, así que es más positivo que esté como centro ahí en el área para poder finalizar o como dijiste vos, para poder pelear alguna y sacar algo, ¿no? Sí, sí. Hay una receta, nos dimos cuenta que teníamos que reaccionar, que estábamos, que no podíamos hacer pie dentro de los partidos y como recién dije, nos mentalizamos no solo en los partidos, sino en el día a día, en cada entrenamiento de cada jugador empezar a darlo todo, a poner el máximo y entregarse al equipo, ¿no? Y creo que lo asimilamos absolutamente todos los jugadores de la mejor manera y se empezaron a dar los resultados y eso ayuda a seguir en esta senda. Así que ahora como grupo pensamos en no relajarnos y seguirlo haciendo de esta manera. Es pasar la Navidad jugando, no me había tocado nunca, creo que a la gran mayoría no le había tocado nunca, así que es otro desafío más que se nos presenta, ¿no? De compartir con la familia, de cuidarse, de no excederse en horas de sueño, en alimentación, que uno por lo general para esta fiesta se da ese permitido. Bueno, hoy no tenemos la posibilidad. Como dije recién, el grupo está muy fuerte, así que lo vamos a saber llevar adelante y esperemos que allá en Wander, que va a ser un partido sumamente duro, también podernos traer los tres puntos. Sí, sí, la verdad que como vos lo dijiste, en primera división es mi mejor momento. Toco, toco conseguirlo, pero bueno, a base de sacrificio, de seguir luchándola y de que y que bueno, de tener compañeros que te asisten, de que el grupo está muy unido, está, no salen bien las cosas. Uno como delantero tiene tranquilidad porque sabe que las líneas de atrás se matan para recuperar una pelota. Todas esas pequeñas cositas van sumando y al fin y al cabo terminan a uno beneficiándolo, ¿no? En este caso a mí, pero también a los punteros, los defensa, a todos, ¿no? Así que la verdad que sí, contento, contento, muy contento por el momento personal y el momento grupal, sin duda. Y con respecto a la Navidad, bueno, es una Navidad muy particular, muy atípica para todos. Creo que va a ser una Navidad nueva, por así decirlo, para todo el mundo. Así que, nada, desear que sea una buena noche buena, que lo disfrutemos de la manera que se pueda con los cuidados necesarios. Y ojalá que el 2021 traiga normalidad al mundo y podamos volver a desarrollarnos de la manera que lo hacíamos antes. Sí, la verdad que que hayamos convertido los tres de arriba es recontra positivo porque los delanteros nos podemos hacer el juego sucio, no sé, presionar, jugar, apoyarse, pero la verdad que el delantero agarra la confianza realmente cuando convierte. Así que que hayamos convertido los de arriba es muy positivo para la confianza personal de cada uno y para el grupo, para seguir aportando. Y la ruda, y la ruda está ahí, está ahí con nosotros, nos viene acompañando en los viajes, en el avión, en el bus, está en el vestuario. Ramoncito, Ramoncito la trajo y se quedó con nosotros. Así que Dios quiera que nos acompañe y nos siga trayendo victorias. La verdad que tuvimos una primera rueda muy complicada, muy dura para nosotros desde todos los puntos de vista. Así que cuando limpiamos la cabeza y dijimos, bueno, vamos a intentar levantar esto, empezamos a pensar en el partido a partido, en el entrenamiento a entrenamiento, en el jugada a jugada. Eso nos ha venido trayendo resultados y hoy nos encuentra con estas cifras que vos diste que son muy positivas. No nos tenemos que desenfocar de eso que nos llevó a esto, ¿no? Esa manera de pensar, esa manera de jugar, esa manera de disputar cada pelota nos llevó a este buen momento. Así que hacernos fuerte y consolidar el momento en el transcurso de los partidos. Sí, sí, la llegada del profe, la llegada de todo entrenador genera un recambio y uno como jugador intenta resetearse y arrancar de vuelta. Así que yo al profe ya lo conocía, lo había tenido, así que aproveché a potenciar las cosas buenas e intentar mejorar lo que sé que tengo que mejorar para convencerlo a él a la hora de que tome la decisión de quién jugar. El partido sábado, un partido... Bueno, nosotros no vamos a jugar partidos simples. Le van a hacer todos partidos duros, el fin de semana con Coquimbo ganamos, pero por momento también sufrimos y sabemos que cometimos errores, cometimos errores. Así que ahora con Wander, hacernos muy fuerte lo que venimos haciendo bien, seguir con esta unión que nos está haciendo levantar cabeza, pero entrenar en estos días que no queda, los errores que hemos cometido. En toda la línea cometimos errores, tuvimos oportunidades incluso de ampliar el marcador y jugar más tranquilo, así que son varias las cosas que tenemos que corregir. Así que en eso nos vamos a enfocar para ir a jugar a Wander.